Hola amigos, soy Yeros39 y esto sigue siendo todo Ubuntu. Y me explico. Si habéis observado el nombre del canal, en estos dos últimos vídeos, ha cambiado a mi nombre real, Jesús García Gómez. Que sepáis que esto no ha sido voluntario. Todo viene de una nueva novedad que se ha sacado de la manga Google, porque es de Google. En el canal, resulta que anoche fui a subir un vídeo en 1080p, el último capítulo sobre Blender, para mejorar la calidad. Y me duró la friolera, la subida, la friolera de 300 y pico minutos. Es decir, estuve casi 4 horas para subir un vídeo de 15 minutos en 1080p. Lo cual me extrañó mucho. Indagando en el canal de YouTube, que yo lo tenía nombrado como todo Ubuntu Yeros39, o Ubuntu Yeros39, da igual, pues me sugería, porque así es como actúa YouTube, YouTube no impone directamente, sino que te sugiere, para mejorar el rendimiento, que te vincules con tu cuenta de Google+. Lo cual, en principio, pues no es mala idea, porque Google+, pues no deja de ser una herramienta más de difusión. Y está bien, y así lo hice. Pero cuando lo hago, me encuentro con la sorpresa, que al vincular tu cuenta de YouTube a Google+, te obliga, no me importa, porque no tengo nada que ocultar, e incluso me gusta que me conozcáis por mi nombre, pero te obliga a cambiar el nombre del canal de YouTube vinculado a la cuenta de Google+, y te pone tu nombre real. Ya desaparece Yeros39, desaparece todo Ubuntu, y por narices, si lo vinculas a Google+, te aparece el canal con tu nombre real. No hay manera de cambiarlo, ya he probado mil estrategias. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este vídeo y el vídeo anterior, en 1080p, los he subido en 10 minutos. Y esa es la forma dictatorial que tiene de subliminalmente hacernos tragar con las normas de Google, con sus productos, presionando de esa forma. He pasado de tardar de subir un vídeo en 1080p 4 horas a 10 minutos, gracias a tragar con la norma de que mi canal, no sé por qué, no puedo personalizar ahora el nombre, y por narices tiene que salir como nombre de mi canal, mi nombre real, que ya os digo, no me importa. Lo único que pienso es que puede afectar a las búsquedas, porque si antes en un buscador se metía Ubuntu, aparecía mi canal, ahora nadie va a buscar mi nombre Jesús García Gómez en Google. Entonces, en cuanto a las normas SEO básicas de búsqueda en motores de búsqueda, no sé si afectará este cambio. Ahora, en cuanto a la información, que sepáis cómo me llamo, lo digo claramente, siempre lo he dicho, mis correos salen, mi nombre es real y no tengo nada que ocultar, pero me fastidia que no pueda llamar a mi canal de YouTube como yo quiero, simplemente por estar vinculado a Google Plus para poder subir los vídeos a una velocidad racional y no estar 4 horas como estuve anoche para subir un vídeo de 15 minutos. Pues esto os lo quería explicar para que supierais por qué el nombre del canal. Yo encantado que sepáis cómo me llamo y espero que no afecte para nada ni a las suscripciones, ni a los enlaces, ni a la información y al acceso en general que tengáis a los vídeos y al canal. Pero a partir de ahora el canal se llama pues Jesús García Gómez en vez de todo Ubuntu y Aero 39 como hasta ahora. Ese es el motivo y os lo quería comentar. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.